Música Bueno, esta es una iniciativa que nace de una visita que tuvimos en la municipalidad de Teresa Bullón que tiene un programa que se llama Un Millón de Niños Lectores y ella me comentaba de que tenía noción de que había muchos espacios de aquí de los colegios públicos que hay en Miraflores que no tenían las bibliotecas adecuadas entonces hicimos una alianza para poder llevar este tipo de bibliotecas a todos los colegios públicos del distrito de Miraflores y de esta manera, primero que nada darles el espacio adecuado a los niños para la lectura y ahí comenzar a incentivar la lectura porque lo que nosotros queremos es tener ciudadanos más preparados ciudadanos más cultos, personas más plenas y mejores peruanos en última instancia entonces esta es la muestra de que cuando uno quiere trabajar en conjunto sea con una organización privada o con otros ámbitos del sector público, se puede hacer nosotros estamos muy agradecidos y que no tengo palabras, de verdad nos parecía que no iba a ser realidad este sueño porque es un sueño que ahora lo podemos palpar, ver estamos inaugurando esta linda biblioteca con libros a los que nuestros chicos pues quizás nunca hubieran tenido la oportunidad de acceder y el día de hoy pues ya esto es posible, este sueño es posible, estoy muy agradecida y me encanta la biblioteca porque podemos leer y aprender muchas cosas más y me encantan los libros que tenemos ahora agradecer al alcalde de Miraflores por cumplir este sueño que todo el colegio tuvo desde hace años años, 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 años logrando este sueño de aprender a leer porque hay unos niños que están un poco mal en la lectura